Antes de comenzar el video chicos, quiero recordarles que como YouTube y la feed va super pero super pero super que mal, pésimo Para recibir las notificaciones de todos mis videos y también de los directos que vaya a ser Tienes que suscribirte, darle al botón de suscribirte y también a la campanita para activar todas las notificaciones Y que no te pierdas ningún video o directo que haga, dicho esto, dentro video Hey, muy buenas a todos, loquitos, loquitas y bienvenidos a un nuevo video Tengo una llaga justo aquí, por eso no estoy hablando como la gente normal habla Pero chicos, hoy estamos día miércoles y está un nuevo desafío en Clash Royale El desafío del gigante noble que como pueden ver de 6 partidas he ganado 5 y no he perdido ninguna ¿Quieren ver el mazo? ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver ese mazo? ¿Están seguros? ¿Están preparados para ver ese mazo? Bueno, primero vamos a ver este cofre que bueno, nos da unas poquitas cositas Oye, este sonido está que flipas, eh, a ver, el sonido por favor Amigos, el sonido, bájemelo señor, ya muchas gracias, muchas gracias por haberme bajado el sonido Y que ahora yo pueda escuchar sin romperme los oídos Amigos, tenemos un bárbaro ya ahí, ¿están listos? Es que no sé si están realmente preparados para ver el tuco mazo que tengo Por cierto, tengo el cofre ahí mágico que me habéis puesto por los comentarios como lo llame y tal Y este lo vamos a llamar Va a ser nuestro querido Tongo, amigos El cofre que ven ahí, el segundo cofre mágico es nuestro querido amigo Tongo Va a ser nuestro cofre por mucho tiempo Porque vamos a tener que llenar los otros dos espacios con cofre mágico o superior, ¿de acuerdo? Así que Tongo, bienvenido al canal y estarás por aquí muchísimo tiempo Entonces les voy a mostrar la baraja, es esta chicos El gigante noble obviamente no lo podemos cambiar, está ahí para siempre Y le he puesto de ataque el montapuercos y el baril de duendes Que como ustedes saben, pues el gigante noble tanquea Y ahí va el baril de duendes Y en caso de que ya he usado el gigante Va tanqueando el montapuercos y el baril de duendes va haciendo daño, ¿no? Para el gigante noble que va a tener el otro Tengo el dragón infernal que lo defiende bastante, bastante bien Y el mago eléctrico junto con la princesa Hacen una muy buena defensa y que puede convertirse en ataque Las flechas, pues si tienen esbirros, esqueletillos, tal cosa Y la bola de fuego para mago, etc, etc, ¿no? Entonces, espero ganar la que les voy a mostrar Porque basta que grabe para que no la gane Pero vamos a ver que tal nos va chicos, ¿de acuerdo? Voy a estar bastante concentrado Así que no se sorprendan si no hablo mucho, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, ostras tú Pues nada, nos toca esto porque no tenemos ningún otro ataque, amigos Voy a lanzar esto Ya mismo Es que no, no, no Esto es mejor Un rico boom Amigos Adiós Vale, le toca poner mago eléctrico Porque es que si no me va a destrozar todo, amigos Este se des... Perfecto, 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 perfecto Y ponemos esto por delante No pases Ah, pasó Quería que tanquee el gigante noble, ¿sabes? Pero pues como que no va a ser posible Vamos a cagar un poco de elixir Ahí el gigante noble va a hacer un poco de daño Un poco mucho, incluso Vale, la princesa es un... Es un... Es algo que... Que bueno Creo que nos vamos a tener que comer Ahora mismo el daño que me va a hacer la bandida Porque es que no hay más, ¿vale? Y el verdugo ahí también nos lo comemos, ¿de acuerdo? Vamos con el barril de duendes, chicos Vale, vale Tiene... Ha gastado el mago eléctrico ¿De acuerdo? Y esto tiene que ser torre, chicos Esto es torre Esto es torre Esto es torre Esto es torre Y... E incluso... Vale Aquí el dragón y ferrar No ha usado su gigante noble Lo cual muestra que no le gusta a nadie el gigante noble Ahí... Eh... Gastó su mago eléctrico ¡Ah! Tenía un zap ¡Qué cosa! Tenía un zap Me la hizo con el zap, ¿eh? Me la hizo con el zap Vale, ahí nos comemos un golpecito No hay problema Y vamos con el gigante noble aquí Y por detrás la princesa, amigos Que vaya defendiendo un poquito eso Vale, la bandida ahí Vale, vale Eh... Mmm Vale, vamos a poner esto por aquí Para que vaya defendiendo la bruja nocturna Vale Eh... Hemos hecho un ataque mejor que el suyo Así que bien Está gastando su... Vale Esto es una rica bola de fuego por ahí Perfecto Madre mía Esa bola de fuego Creo que fue la mejor bola de fuego tirada del mundo Va a tirar su peca seguramente Así que voy a tirar el gigante noble antes de que... De que tenga cargado su esta Vale, perfecto Excelente Lo deduje muy bien Vamos a poner mago eléctrico por aquí Y... Vale, vale Eh... Ya sabía yo que lo tenía Así que... Va a venir Vale Mmm... Creo que esta partida la vamos a perder Amigos, eh Esta partida la perdemos Como que me llamo yo Joder Es que vamos Vamos a ver Vamos a ver Esta partida La pierdo yo Joder Como que... Como que... Madre mía A ver Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano ¿De acuerdo? Pero no creo que hagamos mucho en realidad, eh Que... Ojo, ojo, ojo Que estamos bastante ahí empatados, eh Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dragón y final por este lado Aunque debía ser lo del otro lado en realidad Ojo, ojo, ojo Ojo que está a 400 Bol de fuego Bol de fuego Vamos que le dice Vamos Boom Bien Madre mía Joder 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 Que partidaza chicos Y... La pena mirar Porque no hay nada interesante aquí Pero oye Hemos conseguido algo del gigante noble Que no es que me guste mucho usar el gigante noble Pero oye Hicimos el desafío Y... Pueden quedarse ese mazo Que el mazo como pueden ver Es súper increíble Estoy en arena motepuerco Por si no me habían notado Estoy ya a 3.000 He pasado las 3.000 copas Así que... Gigi Tongo Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video En este... ¿Cómo podría decir? En este desafío de Clash Royale Y... Gigante noble Es que lo hicimos a la perfección Chicos Los dejo Y nos vemos en un próximo video Chao chao Por cierto Si te das like Si te das like abajo Te va a salir En el próximo compre y gratis Te van a salir mínimo 2 gemas Yo te lo digo Ya te lo digo Like